Vicente y Fox apoya de manera directa a César Berastegui. Es fatal. Ni un paso más no los dejemos pasar. Tú, Tamaulipas, tienes todo para ser grande y grandioso. Ahí viví por dos años, en la laguna del Zairel. Qué padre es el puerto, qué padre es el Estado. Ojalá, ojalá todas y todos vayan a votar. Esta es la nuestra. Truco, tú sabes cómo y tú serás gobernador.